La distinta cantidad de insultos de la parcialidad rival, que no vienen al caso, pero bueno, es bueno remorando, porque hoy te reís y realmente en ese momento yo también lo disfrutaba, sinceramente, lo disfrutaba porque uno sabía que trabajaba en la semana, que sabía lo que hacíamos todos los días en cada empresa, sabíamos a lo que jugábamos, sabíamos lo que tratamos de predisponer a cada jugador en lo táctico, técnico, específico, estratégico, en la parte física, en la parte humana, o sea, eso era un ingrediente más que hacía al folclore del fútbol, ¿no? Totalmente, no, pero claro, lo que ocurre es que, vamos a ponernos, Marcelo, en situación de esa época, llegaste, tenías ese ritual de la ruda, saliste campeón, obviamente eso generó aún más mayor foco sobre eso, ¿viste cómo es? Cuando vos ganás y utilizás algún rito o alguna costumbre, obviamente con el triunfo se potencia mucho más, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, la reverencia al maestro. ¡Claro! Una placa, ¿viste? No, porque realmente, bueno, era muy risueño, era hasta con los muchachos, porque los muchachos también lo disfrutaban, porque decían, mirá, ahí empieza el culteómetro, ahí empieza el culteómetro, y era como que a ellos los calibraban más, los potenciaban más, todo eso, ¿viste? Porque, bueno, yo le absorbía toda la presión a través de esa situación, que la gente ya se ponía mal. De entrada nomás, ya estaba con bronca, ya estaba fastidioso, estaba intolerante, ya estaba haciendo el insulto normal, ¿viste? Pero bueno, con circunstancias que uno va haciendo a través de la vida y las va volcando, y bueno, hoy son anécdotas jardinas de Carla. Marcelo, siguiendo con este recorrido, después te voy a preguntar por tu etapa como jugador, porque no es un dato menor, pero digo, después de argentino, después de la experiencia en argentino, ¿cómo siguió tu carrera como entrenador? Y yo me hice cargo de, que venía a hacer, me hice cargo de un pueblo, porque no había fútbol, que era en Monescazón, que hoy sí existe, Atlético Independiente, pero en ese año no habían hecho fútbol, y me vinieron a buscar. Yo había terminado, me hice cargo en junio de Independiente de Monescazón, un club muy conocido, que ha sido campeón, con un pueblo muy chiquito, pero que traían 16 jugadores de Buenos Aires, 16 jugadores profesionales y de la zona. Así que, administración de entrenamientos poca, eran los menos, y bueno, recibías el sábado o el viernes, charlabas, hablabas, predisponías una parte teórica, táctica, el día sábado, en la parte táctica en el campo de juego, más o menos, y bueno, llegamos a conformar un equipo muy interesante, muy importante, que dio mucha batalla en la Liga de Pehuajó, y realmente llegamos a ser un equipo muy competitivo, y muy conocido, muy nombrado, ¿no? Porque varios jugadores conocidos, como la Escaleya, Higuaín, el primo de Higuaín que está jugando en Italia, Coco, el cobrino de Coco, o sea, varios jugadores con trape, que jugaron muy conocidos, jugó en Boca, o sea, varios jugadores que realmente de un renombre muy importante, que vinieron a jugar independiente, ¿no? Y bueno, después me hice cargo de Salazar, que realmente, bueno, que trabajamos en dos años muy lindos, muy importantes, ahí en Salazar, que fue muy categórico eso, después me hice cargo de Ñuberi, cuatro años, estuvimos en Jorge Ñuberi y Sariqueló, que fue muy importante, también, después dirigí Deportivo Argentino del 30 de Agosto, La Gloria del 30 de Agosto, y vuelvo a Ñuberi, cuatro años más, y fue también un periodo muy lindo, que realmente volvimos otra vez a tener mucha repercusión, a nivel futbolístico, así que fui tratando hasta el 2007, después me hace un clic el fútbol, como que realmente me llevó una situación mental de dejar un poco de dirigir, y ingresé de vuelta en el 2010, haciéndome cargo de la selección de Bolívar, después me hice cargo de independiente de Bolívar, trabajando con distintas categorías, volví a Salazar, también, que fue un paso otro importante, dos años en Salazar, y después dirigí Cazarí, un club de acá de Bolívar, y en el 2018, en el Censi La Rover de Saliqueló, la Liga de Tres Lomas, y este año 2019, por las razones económicas, no tuve la posibilidad tan linda de poder desplegar el proyecto, así que, hasta el día de hoy, estamos realmente sin fútbol, activo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es tu idea, Marcelo? Obviamente, seguir trabajando, tenés ganas, tenés todavía energía, como para seguir lagurando en el fútbol. Sí, sin duda, uno tiene la vocación, tiene el espíritu, tiene la energía, la posibilidad, las ganas, el hambre, la sede, de comunicar todo lo que uno puede tener dentro de los errores, equivocaciones, falencias, pero una vocación enorme para dar lo mejor, de enseñanza, de fragmentos, de argumentos, de toda una especificación de lo que es la formación. Yo digo que técnico hay en todos lados, pero hoy formadores son los menos. Entonces, uno por ahí ya está en el pasillo del formador, ¿no? De tratar de buscar la forma de inculcarle las distintas situaciones en lo deportivo, en lo que es disciplina, en el orden, el respeto, la ubicación, el colegio, en la parte humana, en la parte social, cómo puede estar en un micro, cómo tiene que presentarse una mesa, cómo respetar al árbitro, cómo respetar a los papás, cómo respetar al maestro. O sea, yo creo que estamos más en esa faceta de inculcar valores, que realmente, bueno, que sean buenos títulos, que sean buena gente, buenas personas, buenos seres humanos, que realmente está. Así que, realmente ilusionado siempre, muy cerca. Estuve este año de vuelta por arreglar con Robert. Bueno, por ahí la parte económica, no llegamos a un acuerdo. Pero siempre hay algunas alternativas lindas. Siempre hay una posibilidad linda de que uno lo conozca mucho en todos lados. Entonces, siempre está el llamado, siempre está la posibilidad, siempre está latente la chance de poder dirigir. Y bueno, uno, como lo dijiste, lo dije recién, intacto, con actitud, con el espíritu ganador, gracias a Dios de salud muy bien. Así que fuerte, estoicamente, y realmente con esa ilusión que pronto va a llegar, va a pasar todo este flagelo, va a pasar toda esta pandemia, va a pasar esta situación personal que nos toca vivir hoy en día, que realmente no te la quiero decir a nadie, porque no es fácil imponerse ante lo sanitario, ante lo social. Pero bueno, ahí estamos, uno al lado del otro, siempre con la mejor performance y tratando de escuchar todo lo que por ahí se puede dar. Y bueno, ojalá el futuro me juegue una buena pasada y pueda volver a tener la DDT en algún club de la zona, ¿no? Marcelo, hoy por hoy, en este momento de tu vida, digamos laboral, o relacionada al fútbol, ¿no? ¿Qué te seduce más? Vos hablaste recién de la formación, ¿no? De lo que te va dando la carrera, de lo que te va dando el trabajo y de las motivaciones, de los objetivos, según los tiempos. ¿Te seduciría más, qué sé yo, coordinar inferiores de un club? ¿O todavía sentís la necesidad de dirigir primera, de dirigir un equipo, de pelear un campeonato, de jugar cosas importantes en el fútbol mayor? ¿O un mix de las dos cosas? Sí, yo soy un tipo muy exigente para mí mismo. Un tipo con mucha vocación. A mí me gusta ser protagonista de todo. Me gusta tratar de dar los fundamentos, de dirigir los equipos, de poner toda esa énfasis, poner todo ese espíritu, esa voluntad, esas ganas, esa polenta que hay que tener de transmitir todos los principios del fútbol, todos los fundamentos, todos los estilos, todos los argumentos realmente. Pero bueno, en esto realmente uno va pasando los años, va tomando experiencia, va aprendiendo, se va perfeccionando, porque uno realmente día a día va haciendo las distintas videoconferencias, tiene compañeros, tiene rivales, tiene gente amiga, gente compañera dentro y fuera de Argentina, se conecta con varios muchachos que podemos tener en el exterior para las distintas situaciones futbolísticas que se practica en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España. Realmente cómo conviven, cómo comparten, qué están trabajando en la parte física, qué es lo preponderante, cómo es la alimentación, cómo es la posibilidad de las distintas diagramaciones de la semana, si se concentran o no, o sea, un montón de facetas que hoy sería muy lindo poderlo transmitir y bueno, uno está a lo que realmente caiga, está a disposición y bueno, presentar, desglosar, argumentar los distintos proyectos que uno tiene para que la gente se vea identificada, más allá de la trayectoria, más allá de toda la identificación de mi muestreo futbolístico de toda esta historia de vida, también un proyecto muy ambicioso, con mucho protagonismo, con mucha injerencia, pero sobre todas las cosas inculcando a lo infanto-juvenil y a la formación más que nada general, no solamente a patear una pelotita del fútbol, para qué sirve la parte interna, la parte externa, por qué sirve el parietal, por qué sirve el pase por adentro, porque con los distintos, desglosar los distintos estilos, 4-4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, distintas metodologías que pueda dar en esto, pero sobre todas las cosas a la formación, ahí, a donde realmente está la columna vertebral, donde se fomenta y empieza el crecimiento que tiene que ser de la manera más pura y natural, con principios serios, responsables, más que nada con estas situaciones de ese flagelo que nos va llevando los distintos años que vamos progresando, bueno, hoy más que nunca tenemos que tratar de ser muy serios, muy responsables de nuestros actos para transmitir a esos jóvenes cómo se deben predisponer en su vida, ¿no? Ser buenos estudiantes, ser buenos chicos, ante todo en toda una situación económica que los papás ponen gran énfasis para dar un estudio, que lo valoren, que a través de una, después de partir de una perda de fútbol, también estudiar, y eso va mucho de la mano, ¿no? Sí, 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 sin duda. Marcelo, a propósito, ¿cómo crees que esta inactividad absoluta, que yo, bueno, creo que en lo que respecta al fútbol nuestro, al fútbol del interior, al fútbol lugareño, le va a llevar lamentablemente lo que resta, ¿no?, del año calendario, ojalá me equivoque largamente, pero bueno, todo va camino a eso, ¿no? Digo, ¿en cuánto crees que puede afectar, hablo del fútbol infantil y juvenil a los chicos, ¿no? Digamos, un chico ya en edad competitiva, te hablo 12, 13, 14, 15 años, 16, ¿en cuánto verdaderamente Marcelo le afecta esta inactividad, este año en blanco, y si le puede repercutir negativamente en un futuro inmediato? ¿Cómo lo ves, de acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento? Sí, sin duda que lo social, lo primero que hace uno, estar encerrado, no poder tener su libertad, no poder tener, expresar lo más hermoso, despuntar el vicio, lo que ellos crean como un sueño, las metas que tienen, la vocación que tienen para una disciplina, no solamente el fútbol, en toda la disciplina, yo creo que mentalmente no es bueno, porque además de no poder expresar lo que sienten, también tienen que estar en una situación de no poder salir, de estar encerrado, más que nada, y eso limita todo a los chicos, a los grandes, a todo eso, pero yo creo que la posibilidad tan linda de que ellos todavía tienen mucho para adelante, esto es una situación que afecta al mundo, no solamente a nosotros, y que realmente nadie está exento a todo esto, que hay que cuidarse, que hay que sentir respeto hacia el otro, y bueno, yo creo que lo más lindo está por llegar, que ellos van a tener muchas chances de poder aportarle a la disciplina que quieren, al deporte que ellos quieren, a lo que ellos sienten tanta felicidad a través de lo que hacen, y que realmente en poco tiempo esto se va a terminar totalmente, no va a estar más, y que realmente tenemos que enfrentar a una nueva sociedad que comprenda respetos distintos, que comprendamos que vamos a tener que mantener esa distancia social, vamos a tener que tener el barbijo, vamos a tener que tener la posibilidad de representar la distancia, y un lavado de manos, todas esas cosas que nos están marcando los infestolos, y la gente que está capacitada y sabe, va a entrar como una disciplina para nosotros a partir de ahora, yo creo que va a haber un antes y un después, un montón de cosas, en un montón de situaciones, ya no va a ser lo mismo, y bueno, a través del deporte, a través del fútbol, como decís vos, que los chicos que vayan quemando etapas, que esto sea un tropezón nada más, y que bueno, estén de pie en muy poco tiempo, van a poder adoptarles toda esa alegría, esa felicidad, ese divertimento, esa picardía, ese atrevimiento, lo van a poder voltar y van a poder desarrollar lo que ellos quieran, ¿no? Marcelo, volviendo a tu recorrido como entrenador, y ya ahora ya nos metemos en la parte final en tu carrera como futbolista, que tiene también muchas aristas interesantes, pero digo, después de esa experiencia en San Martín de Carué, de esa experiencia en el deportivo argentino, en todo este tiempo que pasó, desde aquel momento hasta ahora, ¿tuviste en algún momento la chance, o alguna charla, alguna conversación, algún contacto para volver a dirigir en esta liga? ¿O no se dio más ninguna posibilidad? Estuve cerca de Comercio Guamení, tuvimos algunas charlitas bastante interesantes, con la gente de Arragueira, con argentinos de Arragueira también, que se dio alguna posibilidad linda también para poder desarrollar un proyecto general, ¿no? De los infantos juveniles y mayores, que yo creo que va todo de la mano, y realmente, bueno, uno le entusiasma, lo motiva en algún momento tú, independiente de la colonia, de San José, así que siempre con muchas ganas, porque es una liga de jerarquía, es una liga de real valía, una liga muy nombrada, muy conocida, de mucha trayectoria, y realmente, bueno, sería un lujo, sería una apuesta muy linda, a un amigo a veces también de Suárez me propuso para Boca, pero bueno, no nada serio, nada realmente con charlas muy directas, pero bueno, siempre con la chance, en algún momento, el desafío de volver otra vez a esa liga tan prestigiosa y de tanta jerarquía, ¿no? Bueno, digo porque, qué sé yo, por ahí hay gente que está escuchando y puede anotarlo como un asterisco, ¿viste? Mirá, Arbe, ¿te acordás de Arbe? Bueno, uno nunca sabe, Marcelo, ¿viste cómo es esto? Es trabajo, el fútbol es muy dinámico también, es muy amplio, y bueno, Boca ha dejado un recuerdo importante en esta liga, así que, bueno, no hay que descartar nada, como se dice, ¿no? No, porque yo digo que a veces uno, por ahí no es el primero, no gana torneo, pero por allí el verdadero artífice, el verdadero responsable de todo esto es el jugador, el que habla después, el que dice, el que comenta, el chico, el papá, eso es lo más lindo, es la satisfacción más importante que uno tiene, que a través del paso del tiempo, que recuerden, que valoren, que digan, era un loco barro, pero laburaba, hacía esto, hacía aquello, predisponía esto, predisponía aquello, como una aneota que campó el otro día en el FEI, que bueno, por ahí San Martín, mirá que anota, no teníamos la luz suficiente, y yo tenía un vehículo, encendía las luces en mi vehículo para entrenarlo a Carlos Villó, porque él tenía un trabajo difícil que no podía tener de día, y lo entrenaba de noche, así que, bueno, son historias realmente lindas e importantes que uno va para adelante, como se dice, trata de forjar la experiencia más importante en el club protagonista, que sea partícipe, que trasciendan, y que realmente quede algo, o sea, que el paso de Marcelo Arbe haya dejado algo, porque si no, es intrascendencia, es chato, es aburrido, ¿te das cuenta? Entonces, lo importante es que el paso de uno por distintas instituciones, por eso cuando uno va a charlar a las instituciones, lo primero que presenta es el proyecto y el currículo, entonces, ahí están los distintos teléfonos de donde ha estado bajado, para que cada presidente o cada comisión directiva llame, ¿dirigió Marcelo Arbe acá en esta institución? ¿Qué dirigió Marcelo Arbe? ¿Qué tal? ¿Cómo se desempeñó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Entonces, eso es lo más importante. Después, podés ganar, vos sabés que gana uno solo, no siempre se puede salir campeón, pero lo más lindo y lo más satisfactorio es que uno da la vida por esa institución que lo contrata, ¿no? Totalmente. Marcelo, ya en la parte final y ya, por supuesto, agradeciendo tu predisposición, tu amabilidad para este diálogo. Yo no los llamo reportajes, los llamo charlas, y bueno, y hablar un poquito de la vida, del fútbol, de anécdotas, del momento también, pero bueno, comentame, hacerme una síntesis de tu carrera como futbolista, que fue también muy dilatada, ¿no? Muy rica, gracias a Dios, dentro de las posibilidades mías, ¿no? Bueno, yo me inicio en el club Allen de Bolívar, un club realmente que está a la vera de la ruta 226, yendo por Aravarría, de muy chiquito, ya jugaba en la selección de Bolívar, con grandes jugadores de Bolívar, y a los 17 años, la primer prueba la hice en Loma Negra, me fui con un bolsito y a dedo, a buscar suerte, y el primer año no tuve la suerte, me probaron, pero no me dijeron, no optaron por mí, y al año siguiente, yo, en 1978, en un camioncito, festejando el título de Argentina, que es en el mundo, en la avenida San Martín, en Bolívar, me llega un llamado, que un tal día me tenía que presentar en Loma Negra de vuelta, y bueno, al otro año, en el 79, tengo la suerte, de llegar a Loma Negra, de salir campeón, con el equipo local, y hacer el famoso equipo, de 1980, 81, que salimos, jugamos el nacional, ¿no? Claro. ¿Por qué pongo del camioncito, festejando, y dale campeón, en la avenida San Martín? Porque en el 78, sale campeón, y en el 81, estaba enfrentando, enfrentando a Kempes, a Comín, a Ramón Díaz, Galván en Tallera, Valencia, los campeones del mundo, contra River, el famoso 81, vos te debes acordar, Loma Negra River, en el día de la lluvia, Filiol, Zapoliti, Leonardo, y Pasarela, Tarantini, JJ, Galván Díaz, y Alonso, Ramón Díaz, y Comín, y River, y Calcular, al Ferro del Igual, Barillo, Gómez, Cooper, Rocky, Garreza, Cabre, y Jiménez, y jugaba Caniete, Croco, y Caniete, así que ese equipo de Ferro famoso, que se hizo el récord de los minutos, enfrentar a eso con un chico de un pueblo, el valor de, ya te digo, de irme a dedo, de armarme una posibilidad linda, de un profesionalismo, y lidiar con los mejores jugadores del fútbol argentino, que se llevaban a Loma Negra, y enfrentar a distintos equipos, que eran los equipos que yo miraba la figurita, que jugaba la figurita con esos jugadores, y después los tenía que enfrentar, y bueno, un orgullo tremendo, porque bueno, me consolidaron como persona, como ser humano, como profesional, yo tuve que aclarar, 80, 81, 81, 83, 84, en Loma Negra, así que, pasé por todos los ciclos biológicos, y con todos los jugadores de a vida y por haber, con campeones del mundo, como Luis Galván, el santiagueño, el 2 de la selección, con los juveniles campeones del mundo, como Rossi, Carabelli, y Rinaldi, así que, por eso digo, satisfacción con Carlito Esqueo, que en paz descanse por el cinto, que también fue en el Mundial C4, o sea, con tantos jugadores, que tengo que ser enormes, porque fueron distintos ciclos, como de técnico, Cayetano Rodríguez, Apori, y el profe Averger, por decir Rogelio de Vingue, los mejores técnicos del fútbol argentino, encabezado por el administrador general, que era el que organizaba el fútbol, coordinaba, que tenía la señora de Fortaba, que era Valentín Suárez, que fue presidente de AFA, ¿no? Claro. Bueno, y después, justo Valentín, nosotros quedamos libres, la señora de Fortaba no hace más fútbol, y nos da el pase libre a todos, a todos, no pide nada, en la situación de que ella no hacía más fútbol, el regalo más importante fue irnos libres. Bueno, tengo 20 anécdotas esas, de River, ya te digo, empatamos 0 a 0 los dos partidos, el día que le ganamos a AFA, 1 a 0, en cancha de Racing, de la Barriga, el día que le ganamos a la selección soviética, con Dazae, Baltaya, Demianenco, Oloquín, que venía con 58 partidos, invicto, empata con Argentina en el Monumental 0 a 0, y nosotros le ganamos 1 a 0, con un gol de Mario Sillo, cosas tremendas, que quedaron marcadas para toda la vida, Loma Negra, paso a Banfield, porque Valentín se va de Loma Negra, y ya es el presidente de Banfield, y bueno, tengo dos años muy lindos en Banfield, llegando a jugar semifinales con Racing, en Cantaboca y Cantabelle, hicimos un grupo muy lindo, donde yo te dije que fui compañero de Oscar Pesano, y después paso a Atlanta, en Atlanta estoy otros años, y ahí me voy al interior, Ferro de Trenquelauken, Robert de Saliqueló, Alboy de Santa Rosa, Argentino de La Ragueira, Robert de Saliqueló de vuelta, Newbery, Salazar, de Peñete de Bolívar, y vamos sucesivamente dejando, y bueno, termino la carrera el último año, en el año 99, 98, cuando juego en San Martín y Carvé, junto a Diego, jugamos juntos, y bueno, este fue el último año realmente activo, ¿no? Claro. Un 40 años casi. Claro, y se te dio, ¿cómo fue? A ver, pará, porque es muy interesante todo lo que contaba Marcelo, ¿cómo se dio la chance de que puedas volver? Porque vos ya te habías retirado, digamos, porque eras el técnico de San Martín, después volviste a jugar, ¿lo hiciste para poder jugar con tu hijo? Sí, mirá, lo más difícil, yo siempre lo cuento esto, que la gran mayoría, como yo era activo, en la mayoría de los lugares, dirigía y jugaba. Mirá. Y un doble compromiso, un doble, una doble situación difícil, ¿por qué? Porque vos tenías que estar preparado, física, táctica, emocionalmente, porque de la tribuna te decías, flaco, sacate vos, vete, porque vos escuchabas a todo el mundo, entonces, yo tenía que entrenar por afuera de los planteles, yo la mayoría de las veces, el 90%, siempre entreno a mediodía, me gusta que el jugador sea consciente, no un capricho mío, no es algo dictatorial, sino entrenar a la hora que realmente se juega, por el sol, por el tiempo, por la distancia, por un montón de cosas que se ven reflejadas en el invierno cerrado, en nuestras zonas, que hace mucho frío, a veces la mayoría son trabajadores, que después quieren estar con su señora, con su novia, y tienen que venir a entrenar, entonces la parte física a veces sufre las consecuencias, la parte muscular y todo eso, entonces realmente, yo tenía que tener un doble compromiso, estar bien preparado, yo era titular, tenía que demostrar por qué jugaba titular, y bueno, en todos los lugares que fui, tuve que ser de técnico jugador, y era lo más difícil, y bueno, yo el primer año no jugué, en el 95 salimos campeones, y después, bueno, a los dos años anteriores, en el 96 tampoco, en el 97, en el 98 sí jugué, y justo coincidió que, bueno, digo, había venido de, había estado en Banfield, después pasó a Renato Cesarini, con el niño Solari, y vino a jugar a la liga, y bueno, jugó conmigo ahí, y después, bueno, pasó a Peñarol. Claro, claro, mirá vos, qué bárbaro, y cómo era el trato, Marcelo, volviendo a la época de Loma Negra, tan exitosa, ¿no? Cómo era el trato con la señora Fortabat, era como se decía, por ahí en las revistas, que se metían en la conformación del equipo, y demás, o era todo fábula eso. Sí, había partes que sí, partes que no, era muy especial, era una señora muy especial, porque mirá, te cuento una anécdota, nosotros jugando la Copa, la Beca Arbarela, que era tu argentino, fuimos campeón, mirá vos que, tenemos la suerte de ser campeones argentinos en el 82, y tú campeones argentinos en el 84. Claro. Fíjate qué logro, ¿no? Perdimos, ganamos a Tucumán en el 82, y perdimos con Tucumán en el 84, y realmente, bueno, era una mujer muy influyente en todo sentido, tenía que estar bien conformado, por ahí, un partido contra Saladillo, me acuerdo, jugamos 0 a 0 el primer tiempo, entonces, vinieron los guardaespaldas, en ese momento, como nos patearon las puertas, todo, hasta que se abrió, y bueno, nos dijo de todo, menos de lo que 0 a 0 con Saladillo, nosotros súper profesionales, botines que teníamos tapón corto, mediano y alto, ropa de lluvia, todo, bueno, un ejemplo, un súper profesionalismo total, con situaciones económicas de mucho nivel, muchos jugadores que eran campeones del mundo, jugadores que venían de Boca, de River, de Independiente, de San Lorenzo, Restoreo Central, de Tampa Horte, por distintos jugadores, entonces, esa nos dice, dice, no puede ser, chico, así nos decía, que ustedes no puedan haber estado ganando el primer tiempo, no puede ser, es una vergüenza, chicos que se bajan del camión, del trator, del caballo, y ustedes no pueden estar ganando este partido, es una falta de respeto, bueno, no lo dijo, unas barbaridades, entonces, estamos acostumbrados, a que ella siempre daba un incentivo, ¿te das cuenta? Entonces, en ese tiempo, ella estaba en pareja, o en concubinato, con un coronel del ejército, que se llamaba Máximo Premoli, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, ella le preguntaba siempre, Máximo, ¿qué incentivo le podemos dar a los chicos, para que salgan adelante? Y dice Malita, dale cinco pesos por gol, ¿cómo crees que terminó el partido? ¿Cómo terminó? 14 a 0. 14 a 0. Explícate vos, hicimos 14 a 0, y 750 pesos hicimos ese día, porque daba cinco pesos por gol, así que vos calculá 700 pesos ese día, y anécdotas como esa. ¿Y lo repartieron? ¿Cómo? ¿Lo repartieron entre el plantel, digamos? No, no, nos daba 700 pesos a cada uno. Ah, ¿a cada uno? Claro, claro, era a cada uno, cinco pesos por gol, ¿te das cuenta? Mirá vos. A cada uno obteníamos eso, igual que contra Riva, cuando saca el empate eso, nos da 3.000 dólares cada uno, el día que le ganamos a Ferro, nos da 700 dólares cada uno, el día que le ganamos a Rusia, ella nos promete el viaje a España, a los 16 que tuviéramos en el plantel, al Mundial de España, era el 82 cuando jugamos con Rusia, y bueno, después sucede la situación tan drástica de la Guerra de las Malvinas, que se suspende, y nos da en valor a todo ese viaje a España, de todo lo que es alojamiento, todo lo que es, nos da un FIA 133, en valor a eso, pero anécdotas de esas. Me imagino. Bueno. Nosotros íbamos a jugar a Deportivo Roca, por decirte, al Mayolino, y ella por desconfianza de que podían ponerlo algo en la comida o en la bebida, contrataba al Nogaró de tal lugar, y mandaba el camioncito, íbamos en avión, lo mandaba al camioncito, y si íbamos en micro, iba el camioncito con el restaurante Alonso, que se llamaba ahí en la barría, iba Colosmoso, y alquilaba, cerraba todo, y estaba a disposición nuestra hotel, como íbamos a San Juan, o a Tupumana, todo eso, nada. Qué bárbaro. Bueno, Marcelo, ya te digo, ya te comprometo, en el transcurso de la temporada, vamos a hacer un programa, o una charla especial, y me vas a seguir contando anécdotas de Loma Negra, con la señora Fortabá, ¿qué te parece? Sabés, pero sabés el libro que hay para hacer, pero libro, terrible, tremendo, porque bueno, uno tuvo la suerte, claro, que por mérito de uno, por la suerte, de empezar y terminar el ciclo, así que pasé, por eso digo, con todos los técnicos, con todos los compañeros, y bueno, gracias a Dios, uno puede contar todo esto, ¿no? Totalmente, porque la verdad que vale la pena, digamos, escucharlo de primera mano, de un protagonista, de un integrante del plantel, un momento para la zona, porque bueno, la barría, si bien no está cerca de acá, tampoco está tan lejos, es parte de la zona, de la región, ¿no? De la parte bonaerense, y que hayan llegado, a través de ese poderío económico, ¿no? Empresarial, de poder llegar a jugar con los mejores, del momento, para vos seguramente, y para toda la gente, para toda la gente de Olavarría, en ese momento, ha sido inolvidable, Marcelo, y jugaste, recién lo nombraste, ¿no? Jugaste con el Pampa Orte, jugaste con el Chino Coudanes, también, ¿no? Y calculá que tuvimos toda, el primer ciclo biológico, Barbieri Alarco, Cafiero, el Gato Boca en el 78, con Lorenzo, calculá Esqueo, el Choco Peraca, Gaitán, Orte, Mazo, y que realmente, todos esos jugadores, que participaron, el Chocho Correa, que fue Pellegrini, Belloni, Cristofanelli, realmente, jugadores que realmente, marcaron una historia en el fútbol, Pedro Remigio Magallanes, Mario Ucillos, la Pepona Reinaldi, Luis Galván, Rossi Reinaldi, Carabelli, Oscar López, arquero de Boca, Cafalo, arquero del Milan, o sea, y los técnicos, Rogelio Doménguez, calculá el técnico de Boca, técnico del Real, arquero del Real Madrid, Roberto Marcos Zaporiti, Vicente Cayetano Rodríguez, el profesor Averge, que fue el técnico de Boca, o sea, cantidad de jugadores, Carlos Carrió, Gallego Vázquez, por decirte, las VAL, por decirte, porque son distintos ciclos, que van avanzando, y va siendo una renovación de plantel, porque son anécdotas tan lindas, Mazo le hace un gol, muy conocido, al loco Gatti, el domingo, Independiente y Boca, Mazo para Boca, Gatti, y el día domingo, el día martes, estaba bajando el helicóptero, en el medio de la cancha, y estaba bajando Mazo, lo había contratado, esa cosa histórica, inédita, y vos decís, ¿cómo fue? Si solo vía a Mazo, el domingo le hizo un gol de tiro libre, el negro Mazo le pegaba muy bien a la pelota, venía de Colón, de Santa Fe, Mazo, Freni, Bochini, era el medio de la cancha, Independiente, y le hace el gol, y el martes, estaba bajando en el centro de la cancha, el helicóptero, y se bajaba, Pellegrini, y Mazo, los dos, así que, pero bueno, miles, miles, miles de anécdotas, realmente lindas, importantes, que hoy, este, uno las puede contar, y donde voy, como vos decís bien, uno tiene la posibilidad de haber transitado tanto en el fútbol, que donde voy, contate alguna anécdota, de lo que viviste, porque era increíble, es increíble, porque nosotros, poner, jugamos un partido en Buenos Aires, y ponerle que íbamos a bailar en un lado, y, y estaban los jugadores más encumbrados, más famosos de River, de Boca, de San Lorenzo, y cuando el locutor decía, tal, no explico de Loma Negra, ya sabés lo que hacía, era, era todo una, llamar la atención, ibas a Buenos Aires, y cualquier casista, decía, si es cierto lo que ganan en Loma Negra, es cierto lo que se dice, y bueno, a través de toda esta historia, ya te digo, donde he ido, siempre, en cada asado, contando una historia, es cierto que esto, que aquello, que lo otro, y bueno, son tan lindas esas posibilidades, tan lindas, que genera toda una expectativa, y da una posibilidad linda de transmitirla. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y en un asado, en una sobremesa, olvídate, mucho más, mucho más, mucho más, a ver, seductor, en el sentido de que, de que bueno, uno no está al aire, y puede, y se puede ampliar un poquito más, Marcelo, ¿no? Exactamente, sí, porque hay muchas, muchas, pero muchas cosas, pero bueno, realmente, ya te digo, cosas muy marcadas, como la que hoy enumeré, pero hay muchas, muchas, pero muchas cosas, bucaculá, que fueron casi cinco ciclos, desde haber pasado infinidad de jugadores, infinidad de jugadores, pero de los jugadores más encumplados, de los clubes más importantes del fútbol argentino, y que han sido también jugadores de equipos del mundo, y que han venido a desarrollar acá, y bueno, hoy, después te voy a mandar una nota, mirá, casualmente hoy, hoy, Peraca, me acordaba que las tres P, Peraca, Ponce, Pianetti, jugaban en Boca, en un tiempo, hoy le hace una nota a Casanella, un periodista deportivo muy conocido, ahí en Navarría, y bueno, y él venía dirigiendo a Ceci de Colombia, y ahora está metido con Passini, en la parte de Capia, de los técnicos del interior, que Ceci hoy contaba, que en su momento, estaba por terminar el ciclo, nosotros perdemos la clasificación para el Nacional, con Racing de Avellaneda, y, y algunos jugadores empiezan a ir, y ya, les deja el pase libre, y la señora de Fortavale le ofrece a él, el ser el técnico de nosotros, y él por ahí estaba medio, dubitativo, porque bueno, dirigí a los compañeros, bueno, dijimos que sí, que lo encarara, y justo le cuenta, que habíamos ganado con él, y ganamos el campeonato de la Liga de Olavarría, en el año 84, y yo tuve la suerte ese día, la dicha que hice el gol del triunfo, y bueno, y él lo enumera, dice, no me voy a olvidar nunca, dice el gol de don Marcelo Aro, y que está en Bolívar, así que bueno, un compañero que recuerdo tanto, y que una final tan pronunciada, hoy, hoy, fresquito, mirá, antes que llamara a vos, lo estaba escuchando. Mirá vos, qué lindo. Hermoso, sí, bárbaro. Y Marcelo, ¿de qué jugabas vos? Y yo, mirá, polifuncional, yo estaba, yo tuve la suerte, de tener a un profe, excepcional, en la parte física, que era Jorge Haberger, que estuvo, decíamos, el alemán. A ver, creo que lo perdimos, Marcelo, lo hemos perdido, a Marcelo, y bueno, mucho, a ver Marcelo, bueno, se cortó, a ver, vamos a ver si podemos retomar, si podemos retomar el contacto con Marcelo Arbella, en la parte final, por lo menos para saludarlo, ¿no? Y despedirlo, a ver si lo podemos tener. A ver, Marcelo, ¿estás ahí? Ya escuché, ¿me escuchás vos? Ahora te escucho, te perdí, te perdí por un momento, te perdí, te perdí por un momento, pero bueno, por lo menos vamos a cerrar, vamos a cerrar la, me decías, eras un poco, eras un poco un polifuncional, digamos. Ah, sí, exactamente, y tuve la suerte de tener un profe enorme, y estar en el servicio militar, cumpliendo el servicio militar, yo, a mí me tocó, en el año 80, hacer la construcción en capital, en la base allá, Punta Alta. En la base naval Puerto Belgrano. Exactamente, fui marinero, 936 el número de, así que tuve que, allá, el primer, como se dice, la primera instrucción, tuve que estarla, y bueno, con el, como ella era, estaban los militares en ese momento, tenía el vínculo, de amistad con todos ellos, me trasladó, por influencia de ella, a la base naval Azopardo, para que yo fuera a entrenar, en la semana, y bueno, ya te digo, me iban a buscar a la base naval, tuve seis meses, y realmente, bueno, le hacían un canje, por algún camión de cemento, para la base, ahí Azopardo, que era el polvorín, estaba todo, y bueno, y yo salía para entrenar, así que ya te digo, toda la posibilidad tan linda, de haber vivido todo, y, estaba un violín, un balazo, entonces, podía jugar de ocho, de cinco, de dos, de seis, en esas posiciones, siempre incursionaba, dos o seis, y se pareja con Luis Galván, y se pareja con Rossi, en el medio de la cancha, con Piraca, con Gaitán, con Masco, así que realmente, tuve la suerte de, mirá, de catorce partidos del Nacional, catorce partidos, con dieciocho años, en ese tiempo, jugué con monstruos, jugué siete titulares, siete suplentes, nunca salí del equipo, de los dieciséis, y verá que, gracias a Dios, pero bueno, volaba, y el tipo era muy exigente, muy estricto, en alemán, ¿viste? Claro. Fue técnico de monstruos, era bravísimo, y yo volaba, corría, metía, tiraba los pies, saltaba, cabeceaba, andaba en el aire, más estaba en servicio militar, más todavía, a favor, así que no salí nunca, nunca de los dieciséis, así que fue un peco muy lindo. Y me imagino que habrás, habrás visitado el Roberto Carminati para jugar esos clásicos en el regional contra Olimpo, ¿no? Las anécdotas que tengo contra los rusos en mí, mamá. Y claro, eran realmente clásicos a nivel provincial, Olimpo, Luma Negra, Luma Negra, Olimpo, tremendo. Terrible, vida o muerte, era vida o muerte, el famoso equipo que tenían es eso, con Boyur y Baser, que, calculá, Funes, Smith y Palacio, de la canal de Frede y como hay Teile, Teile, Boyur y Baser, que, el arquero, Fernández, me acuerdo del equipo completo, ¿no? Unos duelos con Santa Marina y Tandil también habían sido duelos muy importantes a veces, pero con Olimpo, todos los años nos tocaba jugar alguna definición por entrar al Nacional, ¿viste? Claro, claro. Y bueno, tuvimos una suerte, la mayoría de las veces, de ganarlo nosotros, ¿viste? Pero bueno, son anécdotas muy lindas, muy importantes, que se compartieron con este Olimpo y que marcó también una época muy buena. Totalmente, Marcelo, bueno, la seguiremos en otro momento, obviamente te vamos a dejar en libertad y también a la audiencia, porque los que han estado prendidos también tienen que, en esta época del año ya se cena a esta hora en la mayoría de los hogares, así que, que te mandamos un abrazo y a la distancia, Marcelo, ha sido un verdadero placer realmente y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad seguiremos charlando, seguirás contando anécdotas de aquella época tuya más que nada como jugador, en el fútbol profesional, así que, que ha sido muy agradable todo este repaso en el tiempo cronológico, te lo agradecemos y gracias por tu amabilidad, Marcelo. No, al contrario, la verdad, que me ha dado un momento difícil, complicado, para mí individual y mi familia, una caricia, le agradezco profundamente, porque realmente estar en contacto por un medio tan lindo, tan importante, de una comunicación, de expresarme, en un medio que estuve, que conozco, que me conocen y que realmente, bueno, hoy en día lo recuerdo como si fuera hoy, realmente se sintió uno también, de tanto agrado, de tanta camaradería, y que me ha dado